¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Aquí estamos haciendo este video recordando cuando que ya tenemos ratito de no visitar una feria ganadera Así es que ahí nos va a gustar que nos digan en qué lugar o dónde ustedes conocen que hacen feria ganadera Nosotros tenemos idea, ¿verdad? Lástima que una que se ponía buena que era en el Cifco ya no se da Ya no hay más Vamos a ver qué se reinventa después pero sí sabemos de otras ferias ganaderas que se aprovechan a veces en las fiestas patronales de algunos pueblos dicen que la que se pone buena es la de Santana A esa nunca he tenido la oportunidad de asistir, Cristian sí Y esta otra aquí que también Cristian asistió y compartió estas imágenes Conocimos otras ganaderías Hay una de Sonzonate que creo que se llamaba Coquimba Coquimba, algo así Pero díganos en sus pueblos cuando hay feria ganadera Y ahí también vamos a ver porque nos gusta ver también la variedad que se expone allí en esos lugares Así es que díganos por favor que necesitamos mucho saber esa información Para poder ahí diversificar nuestro contenido Y conocer más ganaderos Diferentes razas también que quieren exponer Competencias ahí para saber cómo se sacan los campeones de ordeño Campeones de razas Tanto a futuro como presentes Y eso es lo que le da prestigio también a los que tienen la ganadería Así es que ahí vamos a agradecer mucho esa información de parte de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!